Hola, bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos de las mamás maratónicas. Son trabajadoras, esposas, amas de casa, pero además buscan mejorar la calidad de vida de sus familias y de sus hijos, quienes en este caso, en el caso de nuestras invitadas, tienen una condición de discapacidad. Son mamás de verdad heroínas, invitadas muy especiales hoy aquí en Ellas Dicen. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.com. También participen en nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que hasta ahora están pegaditos ahí del Facebook Live. Bienvenidos a todos ustedes. Pues le damos la bienvenida a Sandra Bernal. Ella es mamá de Dulce María, una pequeña con parálisis cerebral. Bienvenida a Ellas Dicen. Qué rico tenerte aquí. Gracias Patricia por la invitación. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Y también a Rosalba Barajas. Ella es líder de la Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales y es mamá de un joven en condición de discapacidad que se llama Carlos Alberto. Bienvenida. Gracias Patricia. Es un honor para mí estar invitada en este programa tan especial, dedicada a mujeres líderes y sobre todo que nos hemos empoderado mucho en el tema de discapacidad para poder hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, cuando se enfrenta uno a una situación como esta, pues es bastante complicado uno recibir esa noticia. Cuando a usted le dicen, bueno, viene Dulce María y nació creo que de cinco mesecitos. Sí, sí señora. ¿Qué sienten uno cuando le dan semejante noticia? Bueno, es que el proceso con Dulce fue como diferente, o sea, nace de 26 semanas, pesa 800 gramos y como al año la pediatra nos confirma que tiene una parálisis cerebral, que ya se le va a dificultar los movimientos, que se va a demorar en caminar, pero pues con el paso del tiempo es que se empieza a notar todas las dificultades. ¿Y en el caso tuyo cómo es? En el caso mío, Carlos Alberto nació de seis meses también de gestación, él tuvo complicaciones entonces pulmonar con membranas y alidas, lo tuvieron en incubadora y la incubadora, los rayos ultravioleta, le produjeron la ceguera. Él es ciego total desde nacimiento. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene, ahorita cumple 30 años. Tiene 30 años, o sea que esto ha sido un proceso bastante largo y un proceso, yo creo que cuando es tan largo se enfrenta uno mucho a momentos críticos donde uno dice no puedo más. ¿Les ha pasado a ustedes en este recorrido alguna vez esa situación? Claro, sobre todo porque Carlos ha hecho todos los procesos de inclusión educativa, desde la primaria, bachillerato, la universidad es profesional en este momento, pero entonces si se enfrenta uno, hay situaciones sobre todo cuando están pequeños, que uno siente como que el rechazo muy marcado de los mismos compañeros por la falta de pronto de conocimiento, de socialización en cuanto al tema de discapacidad para que lo conozcan los otros compañeros. Entonces, en un momento determinado sienten la discriminación y eso para uno de padres sí realmente es muy doloroso tener que enfrentar eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, Patricia, es fuerte. Hay días en que uno también amanece enfermo, cansado, pero tiene que sacar fuerzas porque la labor, el estudio, el manejo de ellos, pues Dulce ahorita pues todavía está un poco pequeña, tiene 11 años, pero pues a ella toca hacerle todo porque la discapacidad de ella es del 90% y toca hacerle todo, 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 hasta darles desayuno y a llevarla al colegio, es tiempo completo con ella y pues entonces, ¿dónde está el tiempo para uno? Pero el amor, el amor lo hace que uno tenga todo, todo para ellos. A eso iba mi pregunta, cuando estamos hablando de este programa de mamás maratónicas, son mamás que además que tienen, pues estos hijos en condición de discapacidad, tienen que cumplir con todas las labores, además del día a día de una casa, de un hogar, además de otros hijos, de otros hijos que también están ahí. ¿Cómo hacen para lograr todo esto? Yo creo, Patricia, que la vida o Dios, el universo le da a uno la facultad o el sentimiento para lograr este objetivo de sacar estos niños adelante y poder tener el tiempo y poder tener todo y yo creo y pienso que ahorita Dios le da a uno estos hijos especiales, a madres especiales y hogares especiales, porque esto se vuelve también unión familiar del esposo, de los hijos, de la familia, pero lógicamente que el 100% es la mamá, porque pues en el caso mío de una niña, pues todo lo que el aseo de dulce, pues siempre recae sobre la mamá. Entonces, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos fuertes y luchando y con más expectativas grandes para calidad de vida de Dulce Mariana. ¿Y le queda tiempo para usted? Sí, claro. ¿Qué le gusta hacer cuando no está en todas estas actividades? No, pues la verdad, pues yo vivo como muy enfocada en proyectos para Dulce Mariana, ahorita estamos en un proyecto de llevar la cuenca a Ecuador, entonces con las redes sociales, haciendo llamadas, el tiempo para el hogar, el tiempo para todo, no, se saca tiempito para todo. ¿Doña Rosalba tiene más hijos? Sí, claro, yo tengo dos hijos también mayores de Carlos, el uno tiene 32 años y mi hija la mayor 35. ¿Cómo fue eso cuando estaban chiquitos de tener un hermano en esta condición especial y que toda, como toda esa atención y toda esa energía de la familia, pues obviamente se va enfocada a ese ser especial? ¿Cómo se maneja esa relación con esos otros hermanos? Pues yo pienso que a los hermanos sí realmente les toca enfrentar una situación muy difícil, sobre todo porque a uno le toca, sin quererlo, le toca a uno dejarlos como aislados, o sea, le pone uno más atención a la persona, al hijo con discapacidad, que a los otros hijos que no tienen discapacidad. Claro. Pero entonces ellos también, no sé, de pronto mi Dios también los ilumina y ellos son personas que también aceptan al hermano con una discapacidad y apoyan mucho, son un buen apoyo, sobre todo en la parte de inclusión, ellos brindan un bastante apoyo para los hermanos con discapacidad. A estos pues les tocó, digamos, vivir muy parejitos, estando Carlos Alberto pequeño. En el caso de Dulce, Mariana, ¿sí se lleva mucha diferencia con su hermana mayor? Sí, sí, Juliana ya pues fue fuerte porque Juliana entraba a la universidad y llegó Dulce, Dulce llegó en septiembre, la hermana entraba en enero a la universidad, pero pues en la parte económica, pues a Dulce teníamos que, atención, pues dura casi cinco meses en cuidados intensivos, la hermana comenzaba a la universidad, pero no, sí, pues todo con amor y pues con paciencia también, sacarlas adelante a las dos. Bueno, en el caso de Sandra, Sandra se ha vuelto como toda una investigadora y investiga todo lo que existe para poder ayudarle a Dulce para mejorar su calidad de vida. Hoy por hoy las redes sociales ayudan muchísimo y en este momento Sandra está con una meta y es llevar a Dulce a Ecuador a un tratamiento bien especial, ¿de qué se trata? El tratamiento es células regenerativas, consiste, pues podríamos decir vacunas, inyecciones, son unas dosis que tienen que colocarle mensualmente y pues existen varios casos y que a los niños les ha mejorado bastante, que dejan sus convulsiones, mejoran cognitivamente, mejoran muscularmente. Nosotros lo que queremos con Dulce Mariana es que coja fuerza en los músculos, entonces pues vamos, vamos en agosto y empezar a trabajar la plata y las redes sociales, mis mejores amigas, ahí vamos. El primer tratamiento que le hicieron también fue un tratamiento maratónico y fue casi que un milagro conseguir todo el dinero que recogieron, ¿por qué no le contamos a nuestros oyentes esa labor heroica que ustedes hicieron? Bueno, también como por las redes sociales y por una doctora me comenta de una cirugía que hacen en los Estados Unidos, en San Luis, Missouri, les operan la médula espinal, que les cortan los nervios para, en el caso de los niños con parálisis, para que se les quite la espasticidad, o sea la dureza en los músculos. Se necesitaban 200 millones de pesos, 60 mil dólares en ese tiempo, hace tres años, todo el mundo me decía, está loca, no los puede conseguir, dije no, no hay nada imposible, vamos, vamos a trabajarlos, empezamos primero con una fiesta en mi pueblo, una rifa familiar, una rifa que quedaron 14 millones, bueno, visitando restaurantes, visitando diferentes entidades, unas sí, unas no, manillas, venta de comida, venta de tamales, lo típico colombiano por aquí, por allí, almuerzos, chocolatadas, bueno, de todo, de todo, de iglesias, consiguió la plata. Y se fueron. Nos fuimos con hotel, con pasajes, con visa stock, 250 millones se pudieron conseguir. Y esa cirugía, ¿en qué mejoró la calidad de día de Dulce? Uy, Patricia, un 90%, mi niña estaba, la parálisis espástica, le suerce todos los músculos, la cabecita, los brazos, las piernas. Ya Dulce Mariana es otra niña, es una niña estable, con sus piernas, ya no le tienen que hacer cirugías de músculos, porque ellos tienen que ir a cirugías, a cirugías y, bueno, y después de esta cirugía nuevamente nos vamos a operarle la cadera a los Estados Unidos. O sea, esto es un proceso muy largo. Sí, sí, sí. Un proceso que, digamos, el sueño sería llegar a dónde, hasta dónde pueden llegar. El sueño es dejar a Dulce Mariana lo más habilitada posible, cognitivamente tiene todas las capacidades, pero físicamente que ella sea independiente, que ella se pueda dirigir en el apartamento y abrir la nevera, que con su caminador el objetivo es que camine en el apartamento, que se movilice, que sea independiente del apartamento, porque pues ya para espacios grandes le tocaría conseguir ruedas, pero yo tengo fe en las células regenerativas y vamos por esa otra meta. Doña Rosalba, hablamos de recursos que hay que conseguir, hablamos que la familia tiene que estar apoyando, hablamos de tantas ayudas que se necesitan para un niño en esta condición. ¿Qué hace la Asociación de Padres de Hijos Discapacitados? Bueno, nosotros hacemos sobre todo buscar que los derechos de los niños se garanticen en salud, en educación, en vinculación laboral, desarrollo de capacidades. O sea, lo importante para nosotros es que sobre todo la población mayor de 18 años, que son los que están un poquito como más olvidados, digámoslo así, porque no hay procesos incluyentes para ellos, se garantice realmente desde la asociación una vinculación para que ellos también sean personas que desarrollen sus capacidades y que ante la sociedad también son personas que son bastante productivas. ¿Bogotá es una ciudad incluyente? ¿Es una ciudad que acepta y acoge a estos niños, a estas personas? Pues muy difícil porque falta mucha, digamos, sensibilización, no tanto en talleres, sino no en actitudinal, porque la población, la mayoría de las personas no conocen de pronto el manejo de cómo se debe tratar una persona con discapacidad. Entonces, eso sí es bastante, obstaculiza mucho, sobre todo la parte de, digamos, de funcionarios del gobierno, pues hay veces que desconocen bastante el tema de discapacidad. En un momento determinado, por ejemplo, cuando llegamos a un sistema de salud, ¿sí? No conocen el tema de cómo se puede manejar a esa persona con discapacidad y lo que pasa es que, por ejemplo, le dan un turno preferencial y resulta que el turno preferencial no es preferencial porque demora a veces la atención más que si tomara un turno diferente. Entonces, a veces no tienen como ese sentido de que una persona con discapacidad, después de estar cinco minutos o diez minutos, es bastante complicado uno poderla sostener, poderla tener ahí en esa situación, ahí en una atención médica. Entonces, en la parte, por ejemplo, nomás en salud, hay esos bastantes obstáculos. Y también, entonces, igualmente en la parte educativa. O sea, ahí, digamos, se manejan protocolos, pero no se garantiza realmente esa atención de ese protocolo. Entonces, ahí es donde yo pienso que sí falta bastante sensibilización de la población con respecto al trato digno que se le dará a una persona con discapacidad. Yo creo que también en el día a día las personas son un poco insensibles. Y, no sé, en el transporte público, entrando a un edificio, qué sé yo. O sea, hay muchas veces que podemos hacer ayudas que son pequeñitas, pequeñitas, pero que yo creo que significan mucho y pueden ayudar en ese preciso momento, pues, no sé, que una persona pueda entrar de manera más fácil a un edificio. Si está haciendo fila, pues no haga fila, pase usted adelante. Como, de verdad que son maneras de concientizarse para poder tener un poquito más de civismo y de cultura para ayudar a estas personas. Pero desde la asociación, ¿qué se está haciendo para tratar de mejorar estas cosas? Se hacen talleres, se hacen talleres con la población articulada, tanto población sin discapacidad como población con discapacidad. Y lo mismo con los funcionarios, se les dan talleres, charlas y todo eso para que ellos también vayan empezando a sensibilizar, hacen más. O sea, que no necesariamente tiene que haber, digamos, una ruta específica para que ese funcionario atienda, sino que ya lo conoce y ya en el momento, como tú decías ahorita, ¿sí? Si simplemente llega a un edificio, uno mira a una persona con discapacidad, ¿qué es lo primero? Pues brindarle la oportunidad que siga. Sin necesidad que me digan, es atención prioritaria, no se necesita. Es de sentido común, simplemente de tratar de ayudar. En el caso de Dulce, que es más pequeñita, ¿la ciudad sí está adaptada para personas como Dulce? Mira, Patricia, que nos está volviendo un tema difícil porque está entrando como a la preadolescencia y nos manifiesta, mamá, ¿por qué me miran? Mamá, ¿por qué no sé qué hacer? No quiero salir. Entonces le digo, mamita, nosotros hemos sido muy claros con ella. Mamita, esta fue la situación, esto es lo que vivimos, esta es la realidad. Entonces, no, mamita, cuando alguien la mira y abrázame, me das un beso, mamita, tiene que ya usted empezar a manejar eso, porque ¿qué hacemos? Yo no puedo estar peleando con la sociedad, ni estarla escondiendo y en cuanto a las plataformas y a todo lo que requiere de ella para, pues, es un poco complicado. Por ejemplo, en el conjunto de nosotros no hay, para las redes, se puede decir, para la silla de ruedas no hay. Entonces, hay muchos sitios, hay algunas entidades donde va uno y no sirve el ascensor, me toca dejar la silla ahí, subirla, porque pues yo no me pongo a pelear con el mundo, sino busco la solución, bueno, la subo, vamos, pero no. Y sí, pues, es la socialización como lo más difícil que estamos manejando con Dulce ahorita. ¿Qué le ha tocado a Sandra aprender y desaprender con este regalo que le mandó el mundo que es Dulce? Bueno, la paciencia, la paciencia. O sea, Dulce me ha llenado de paciencia y dejar la ansiedad, porque tener un niño en condición de discapacidad, a uno como madre y como familia, le toca aprender a tener paciencia, a tener mucha paciencia, porque estos tratamientos no son de un día para otro. Entonces, aprender a tener paciencia y esperar que, o sea, el tiempo no es ni amigo de uno, le toca volver, como que ya ahí estamos peleando con el tiempo, pero paciencia. Y doña Rosalba, ¿qué ha aprendido de toda esta lección? A mí me tocó, o sea, como quien dice, volver a ser como una, yo estudié, por ejemplo, economía, pero para nada tiene que ver con la discapacidad. Entonces, ¿qué me tocó aprender? Ponerme a estudiar derechos humanos, ponerme a estudiar herramientas de apoyo que se necesitan para una persona con discapacidad visual, y después de que uno aprende, pues también entonces uno dar, para que las personas también conozcan a raíz de lo que uno también ya tiene de conocimiento, para que ese conocimiento se transmita y también sea una herramienta ya en un momento determinado de bastante apoyo. ¿Han visto ustedes, digamos, en todo este trayecto, 30 años y 11, cambios en las políticas, ayudas que han cambiado, digamos, de manera significativa la calidad de vida de las personas que viven en discapacidad? Pues yo no le voy a ser honesta, no, para Dulce Mariana no he visto los cambios todavía, siempre nos toca como entrar a la discusión, como a la pelea, a una pelea como, digamos, que con un abogado, como estar uno muy enfocado a estar como discutiendo uno con la sociedad, y eso no debería ser así, o sea, primero los derechos para los niños, y pues ahorita nosotros, primero los derechos para los niños en condición de discapacidad, o en general para las personas en condición de discapacidad. Yo pienso que suficiente tiene la persona y la familia ya con un diagnóstico para estar uno también rogando a un derecho que se debe tener. Tiene que estar uno peleando por una silla de ruedas, peleando uno por una cita, peleando uno por un derecho, o sea, eso es lógico. ¿Y esa lucha de todos los días llega a algún momento en donde uno dice, ya no puedo más? Claro, llega un momento, sobre todo cuando el hijo crece, perdón. Ya estamos solucionando el problema de agua, ya estamos trayendo el agüita. Pero uno llega a ese momento, sobre todo cuando le obstaculizan a uno una cita médica, cuando se siente uno frustrado, porque digo, ¿cómo lo hago? ¿A dónde me dirijo? ¿A quién acudo? O sea, se siente uno frustrado, ¿cómo le va a responder a su hijo? En el caso de Dulce, que es tan inteligente que ella cognitivamente me mira y dice, mamá, ¿qué pasó? No, tranquila, oremos, dice mamá, oremos, pidamos, busquemos ángeles de Dios. O sea, ella es una fortaleza, pero de todas maneras uno dice, ¿cómo lo hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Por qué tengo que poner un derecho de petición? ¿Por qué tengo que poner una tutela? Y todos estos derechos no son de un día para otro, entonces, o sea, toca llegar a gestionarlos, llegar a lucharlos. ¿Esa fortaleza cómo los ha unido a ustedes como familia, en el núcleo familiar, para poder afrontar todo esto? Sí, 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 nos fortalecemos y el proyecto de todos, lógicamente, que el de cada uno, pero el proyecto es dejar habilitada a Dulce Mariana, y sé que para todos los padres que tenemos los niños en condiciones, dejarles calidad de vida, dejarles enfermera, dejarles una pensión, dejarles todo, porque pues siempre pensamos que nos vamos nosotros primeros y nuestros hijos quedan a cargo de un tutor, entonces, digo, no, el tiempo es corto y tenemos que dejar a Dulce Mariana con su enfermera, con su buen tutor y con todos sus derechos, y esperamos de verdad que la sociedad evolucione a que sea prioridad a los derechos de los niños en condición, en todos los aspectos. Sí, en mi caso, por ejemplo, sirvió muchísimo para que mis hijos también enfocaran sus carreras profesionales. A tratar de ayudar y poder ayudarse todos ustedes como familia. Ahora estabas hablando también que un gran cuidador cuando tú no estás, es el esposo, que yo creo que hace parte de ese equipo tan importante. Sí, afortunadamente nos hemos fortalecido en ese aspecto de estar con Dulce María en sacar tiempo y el trabajo a veces se lo permite, pero siempre, siempre estamos ahí de la mano, porque pues la hija mayor ya tiene su vida y está trabajando y ella no, pues la responsabilidad de la persona en condición siempre pues recae sobre los padres y no, pero sí, si estamos apoyados y somos uno solo y con Dulce somos los tres, somos los tres en sacar ese proyecto adelante que es ella. Y a nivel de pareja, ¿cómo hacen para poder afrontar una vida de pareja sana y tener tiempo y espacio para ustedes y además esta responsabilidad de tener a Dulce? Pues sí, hay días como todo a pareja, hay días en que está uno un poco disgustado, pero pues ella es el polvo a tierra, dice bueno, papá, ¿qué pasó? Bueno, mamá, ¿qué pasó? Sí, porque hay días que las cosas se tornan un poco complicadas por las situaciones, porque pues siempre estamos buscando es todo lo mejor para Dulce Mariana y tratamos de no discutir y tratamos de sacarla adelante porque es que ella es el polvo a tierra, ella no lo deja uno desenfocar, ya está y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿para dónde vamos? Voy para mi instituto, vamos, entonces ella es el polvo a tierra de nosotros. En el día a día, ¿cómo es el día a día de ella? O sea, ella tiene su cabecita que está perfecta, pero ¿cómo ella, no sé, clases, qué hace ella durante todo el día? Bueno, ella ahorita empieza a asistir nuevamente porque estaba postergado por la cirugía de cadera, es como que tiene tanto material en su cadera, le estábamos cuidando la cirugía, pero ya a partir de hoy, ya está en su instituto y llega del instituto, tiene su profesora a dos horas en la tarde, su teabrapeuta física porque toca cuidarle la cirugía, esto es de terapia física todos los días, o sea, la vida de un niño en condición de discapacidad es terapia y terapia, entonces vive así, en la tardecita coge su tabla y mira sus novelas, bueno, lo que le guste, pero ella maneja su tabla a la perfección. ¿Y cómo es la vida de Carlos Alberto? Bueno, Carlos, ya como es una persona profesional, entonces él en este momento lo que más le interesa de pronto es su vinculación laboral, ha tenido ya oportunidades de trabajo, pero entonces... Tranquila tu maguita que pasa, porque la trají. Pero entonces, ¿qué? De pronto, lo mismo es la falta de conocimiento de las personas que están en ese rol de vinculación laboral, pues hace muy difícil, dificulta mucho el proceso realmente de desarrollo de la capacidad laboral de él, entonces eso lo angustia mucho y a pesar de que él solamente es ciego, sí, pero también es una persona que maneja mucha ansiedad por lo mismo, de pronto de que le ha tocado vivir como la situación es solo para que él también ayude a sacar adelante todas esas herramientas que necesita utilizar él, sí, entonces se siente como incapaz de que yo llego a un sitio y por qué no puedo, por qué no me dan la oportunidad, por qué no tengo yo ese mismo inclusión que cualquier otra persona, sí. Muy frustrante. Entonces, claro, entonces, aunque ya ha mejorado bastante porque, por ejemplo, en empresas que han estado y ya él ayuda también a hacer los ajustes razonales para que él pueda tener un desarrollo personal y laboral óptimo. O sea, los sueños de él es tener un trabajo y poderse realizar profesionalmente. Y aparte de eso, irse fuera del país. También. Sí, porque él dice que realmente aquí falta mucho para que realmente a las personas con discapacidad se les dé realmente las garantías que necesitan y que las capacidades que ellos tienen, en verdad, lo ameritan. O sea, ¿cuáles son los sueños de él? Él piensa irse, por ejemplo, para Holanda o un país europeo, porque es que allá definitivamente las personas con discapacidad no tienen todos estos obstáculos que aquí tenemos en Bogotá, que hasta las vías, por ejemplo, haya una persona para desplazarse de su sitio de trabajo, ellos le ponen directamente un... no necesita pedir nada. Lo transportan, lo llevan para allá, le ponen todo, todo, todo absolutamente, toda la logística, digámoslo así, para que ellos puedan desempeñarse como ellos lo saben hacer. Entonces a él le gusta es todo eso, que le gusta que no le toque estar luchando y luchando porque toda la vida le ha tocado luchar para abrirle espacios para que haya inclusión para las personas con discapacidad. ¿Y cómo somos las mamás con los sueños de los hijos? ¿Sufrimos mucho para que ellos los puedan realizar? Lo que pasa es que yo pienso que nosotras en un momento determinado nos sentimos como de pronto atadas, no sabemos realmente cómo obrar. Al ver el desarrollo de tantas capacidades de nuestros hijos con discapacidad, uno se siente como un poquito como... no me siento capaz. ¿Cómo lo ayudo? ¿De qué otra manera más le puedo colaborar? Si yo ya veo que, por ejemplo, Carlos es una persona que ya no necesita prácticamente el apoyo de uno, que ha luchado y todo eso, y yo digo, ¿ahora cómo? ¿De qué otra manera le ayudo? Entonces yo me siento... ¿Frustrada? Sí. Me siento frustrada porque ya dentro de las mismas capacidades, los mismos conocimientos que hay de discapacidad, como que no me siento como ayudar a desarrollar más ese campo para que él pueda realmente sentirse pleno en sus perfectías, en sus metas, en sus proyectos. Bueno, ¿y cuáles son los sueños de Dulce? Dulce tiene muchos sueños, pero ahorita en la edad que está, quiere ir a ver a Cenicienta y Nevor, quiere ser actriz, quiere viajar, quiere ir a Tierra Santa, pues como la ahorita está que le leamos la Biblia todos los días, entonces que quiere ir a Tierra Santa. Pero ella está soñando ahorita en la edad de los 11 años, entonces todo lo ve todavía como mágico. Y si está de 15 y todo eso como así, de adolescentes también. Sí, 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 a veces comenta, dice, mamá, ¿cómo voy a hacer mi fiesta de 15 años? ¿Cómo voy a bailar? Voy a... Le digo, bueno, mami, paso a paso, sueño a sueño. Ahorita que el sueño es ir a lo de sus vacunas, después, pues yo le dije, sí, bueno, se lo prometo. Dije, también quiere ir a México, a la Virgen de Guadalupe, o sea, ella está soñando ahorita todavía como una niña de 11 años, son muchos los sueños. Bueno, entonces ahora la misión maratónica que hay que lograr es recoger esa plata para que Dulce pueda ir a Ecuador. Sí, sí, vamos a ir. ¿Cómo las personas que nos están viendo pueden buscar a través de las redes sociales o cómo pueden ayudar a esta causa a través de este programa? Muchas gracias, Patricia, por esta oportunidad. Bueno, tenemos una cuenta que se ha manejado hace tres años en Davivienda, es 0027-000-12301- Davivienda Cuenta de Ahorro. ¿Y hay una página en Facebook o hay algo en las redes sociales? Pues, en el... sí, en el Facebook me encuentran Sandra Patricia Bernal, en Instagram, Sandra Patricia Bernal, y pues mi número telefónico, ¿se lo puede dar? Ok, no, yo creo que es mejor que te busquen a través de tus redes sociales y a través de... Si necesitan alguna información, pues a través del programa se las podemos dar. Y yo quiero saber cómo podemos tener más información de la Fundación de Padres de Familia. Bueno, la Fundación de Padres de Familia se puede comunicar con el 320-364-5296 y de ahí les damos orientaciones para que realmente se den cuenta que vincularlos a la asociación los niños, allá también desarrolla muchas capacidades. Y fuera de eso, desde la misma asociación se hace el proceso de articulación con la Secretaría de Educación, para que ellos también tengan un sistema educativo que... del cual ellos también necesitan y lo merecen. Entonces, desde ahí, desde la Fundación, nosotros apoyamos para que directamente la Secretaría les brinde todo el apoyo para ingresar al sistema educativo. Doña Rosa Albra, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, qué felicitaciones con esa labor tan impresionante que tienen que hacer todos los días. A ustedes, gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Los esperamos mañana con un nuevo programa y con temas de interés para todos ustedes. Recuerde seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co. Hasta mañana.